En el marco de los festejos del 75 aniversario de la fundación de uno de los sectores más representativos del Partido Revolucionario Institucional, ante cientos de militantes y simpatizantes del Partido Tricolor, Marco Cantú Vega rindió protesta como secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la CNOP. La toma de protesta corrió a cargo del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera, senador Arturo Zamora, quien llamó a la unidad a los priistas en el proceso electoral del 1 de julio para llevar al triunfo a todos los candidatos del PRI y demostrar así porque el de Coahuila es el mejor PRI de México. Se reconoce la dedicación, el orden, el trabajo y la unidad que los coahuilenses de nuestro partido han demostrado y han ayudado a llevar presidentes de la República a la primera silla para dirigir este país y han ayudado como lo están haciendo ahora para llevar a nuestros siete diputados federales, nuestros dos senadores y para ganar los 38 municipios en la elección que se avecina. Son ustedes quienes llevarán a José Antonio Mid a la presidencia de la República. El objetivo es muy claro, que José Antonio Mid sea presidente de México. Todos por México, aquí en Coahuila, vamos a ganar. Por su parte, Cantú Vega resaltó el trabajo del primer periodista del Estado, lo que les da confianza para garantizar la victoria en las próximas elecciones. Principalmente, lealtad férrea a mi partido, ya que con sus acciones ha mostrado que es posible gobernar para todos, que la generosidad en la política es el antídoto contra la mezquindad, quien día a día deja claro que la democracia sí es una forma de vida. Mi lealtad decía para mi partido revolucionario institucional y para el gobernador de todas y todos los coahuilenses, orgullo de los turistas, Miguel Ángel Riquelme Solís. Es la hora de la reconciliación política. Es la hora de México. Vayamos por todas y todos quienes comparten la idea de una nación grande y fuerte. Dejemos atrás los viejos resabios. México nos reclama unidos. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.